No te preocupa, ¿y cuándo me diste hoy? Venía... Que todos tenemos, es bueno saber que no tendrán que pasen mil lunas de barros Mis zapatos, los cuadros más pintados, y la risa más Y mi linda que va a la brindada, siempre al despertar Recuerdo muy triste, rindo a los ojos y a la tempestad Era una buena costumbre de verdad Quien y la gente se la los abuelos Quien y la gente se la las que ponen con la pana De poco casina, de muchos abrazos De blanca su alma y negra la noche que la vi pasar De suave sus ojos y el velo de su espalda Deje a la tarde que ella burlona solo y cocha Mis zapatos cantados, cuatro mal pintados y la risa más Linda cabala y nada, siempre al despertar Recuerdo mi triste mundo a los años y a la belleza Era una buena costumbre, siempre era una buena costumbre Era una buena costumbre, siempre era una buena costumbre De verdad